La Unidad de Neuroradiología Intervencionista de la Fundación Jiménez Díaz es una unidad consolidada, con más de 30 años de experiencia. Juan, después de una estancia prolongada en UBI, más de un mes, con un coma y una situación neurocrítica muy compleja, poco a poco se fue recuperando. Me encuentro fenómeno, me encuentro estupendamente. Ha sido súper afectuoso todo el trato que he tenido con todos los enfermeros, con todos los celadores, con todos los doctores. Me han estado informando constantemente, cada dos por tres me decían qué me había pasado, qué me había ocurrido. Inicialmente la situación neurológica de Juan era muy compleja debido al gran volumen de sangre que tenía a nivel intracrañal, fundamentalmente en el sistema ventricular. Tenía una hemorragia intraventricular muy extensa, y un hematoma intrapalinquematoso que se había abierto a los ventrículos. Eso implica una situación bastante grave. La situación real neurológica tampoco era muy clara porque estaba, por decirlo de alguna manera, como un coma inducido. Había que hacer un abordaje transvenoso. La idea inicial fue esa, resolver el problema causal, la malformación, y después ver cómo evolucionaba de su hemorragia tan grave que tenía. Afortunadamente contamos con gente muy cualificada, como es el doctor Alberto Gil, el doctor Pedro Ruiz, entre otros. Hacen a esta unidad muy potente a la hora de poder abordar este tipo de patología, con muchas garantías, no solo de solventar una situación aguda, sino de obtener la curación de la enfermedad. En pocos centros a nivel europeo y a nivel mundial se están utilizando este tipo de técnicas, técnicas de acceso transvenoso a las malformaciones. Por otra parte, contamos con la dotación tecnológica necesaria y de última generación. En este caso, dos quirófanos híbridos, una resonancia intraoperatoria, una sala de angiografía de última generación. Fue llegar a la fundación y recibir inmediatamente una sensación de cariño, de apoyo, de comprensión, sobre todo de información muy directa, que al final un poco los padres, en este caso del paciente, es lo que más necesitan, información puntual y frecuente. Al final los familiares tenemos siempre miedo, dicen, bueno, ya lo han operado, y luego dices, ¿qué pasará después? ¿Con quién va a estar mi hijo? Pues esas manos que no son las tuyas, son las de ese equipo sanitario. Los resultados que estamos teniendo a nivel general en cuanto al tratamiento de patologías similares, la tasa de curación está en torno a un 95% de cifras que son muy, muy altas. Juan siempre ha sido una persona tan positiva, tan fuerte, tan alegre, ha conseguido siempre todo lo que se ha propuesto, incluido esto, fíjate. Lo que le dé la gana, lo conseguirá. La Fundación Jiménez Díaz para mí es mi casa. Sin lugar a dudas es el sitio al que yo vendré cada vez que tenga que venir a un hospital. Te da una cierta sensación de que has superado un reto, has superado un gran reto que te ha puesto la vida y sin lugar a dudas es más o más fuerte.